hola qué tal amigos de jorquito carvajal cómo están oigan pues el día de hoy quiero decirles que me encuentro en un lugar que se llama pacific spirit regional park y ustedes digan bueno ahí qué es pues es un parque si es un parque muy boscoso está muy bonito según me dicen pero lo más interesante de todo esto es que acá miren voy a dar la vuelta ahí ahí donde va este muchacho caminando ahí es donde empieza la bajada hacia o por el parque hacia la playa lo interesante de todo esto es que allá abajo hay una playa nudista es lo que me dijeron voy a ir a conocerla voy a ir a descubrir si es cierto o no pero miren también es muy importante saber que el día de hoy que es ya feriado acá en canadá todo el mundo viene para acá principalmente los estudiantes porque porque acá lo que está atrás de mí es nada más ni nada menos que la parte trasera de la universidad de british columbia entonces obviamente todos los estudiantes no tienen clases y de hecho están de vacaciones de estos días y se vienen aquí a la playa nudista así que bueno pues vamos a conocerla y veremos qué es lo que hay allá abajito aquí nos encontramos y qué animalones vamos para allá y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.